Estamos muy contentos hoy de poder inaugurar esta nueva sección de lo que es Tornadería Vignati. Bueno, esto fue armado con una función especial de brindar una solución más amplia a nuestros clientes y bueno, aprovechando la necesidad de nuestros clientes, fuimos viendo cuáles eran los pasos a realizar para que pudiéramos solucionarles los problemas en un corto periodo de tiempo y que el cliente encontrara las soluciones lo más rápido posible. Hemos logrado incorporar en nuestra ferretería muchos elementos que no se conseguían en la zona y que hoy están a disposición de nuestros clientes. Un poco la finalidad de esto también es complementar nuestros trabajos y a su vez que el cliente que necesita alguna pieza especial que por ahí no se consigue también en nuestra tornería se la estamos fabricando y la estamos poniendo en venta aquí al público. Bien, es entregarle también un nuevo servicio a quienes venían por alguna pieza que le hicieran hoy cuentan con materiales y además alguna otra cosa que pueden llegar a necesitar. Sí, sí, también incorporamos todo lo que sea repuestos para máquina agrícola, tenemos repuestos para todo lo que es la industria metal mecánica, tenemos repuestos para lo que es la industria aceitera, la industria manicera, que un poco lo fuerte nuestro en la tornería era eso. Y bueno, ahora lo reforzamos con todo el stock de mercadería que tenemos. ¿Dirección? Dirección Boulevard 25 de Mayo, 666, la dirección de la tornería tradicional. Esto es un anexo que está al frente y de paso le cambiamos un poco la cara visible también a la empresa. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Nelly. Aprovechamos y mostramos un poco el local, el espacio de venta que tiene Tornería Viñati con este anexo de la ferretería que lo están inaugurando en este preciso momento. Gracias. 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 Gracias.